Jeff Hardy, luchador de la WWE, confirmó que estará fuera del cuadrilátero al menos cinco meses tras sufrir una lesión en el hombro en septiembre pasado. Hardy habló de su amor por la lucha libre mexicana y expresó su interés por realizar una presentación con Rey Misterio. Con información de Ricardo Dilarza y Frida Falcón e imágenes de Rodrigo Colín, Noty Mix.